Segundo tiempo, la fusión de naranja 1, de rey y el bajito azul 2, ingresó el diluca alto, el 9 de área Que pivotea bien, aquí lo vemos, Manza no puede controlar En el centro cultural estamos con la usura Julito Ibarra, el campeón de la 1 va derecho al regional de Tandil Buen gol del Manzana, 3 dedos cruzados y ahora herrería, está 3 a 1 arriba Como un palito Al lado como un palito es eso, muchas gracias asistente Le voy a hacer un primer plato, decime el nombre Virginia la vecina Abrete, abrete Abre, abre fuego Manza Así es Viste como se va a caer esa cucha Quedate Manza Agarrale Nacho, el que va ahí Hay dos ahí Nacho, el que va a uno El rodillero y el bajito es un muy buen equipo, siempre pelea hasta el final los títulos Pero tiene dentro de los partidos unas Hoy en el primer tiempo hablaron muchísimo, en el entretiempo también hablan entre ellos, discuten Es como que se toman ciertas licencias sin querer o queriendo Y bajan al rendimiento no tanto por asedio del rival o por mérito del rival, sino más por una cuestión propia Viene la gente de la verdulería de la oficina, ahí lo vemos, Raúl, llegando al bolso Alto Y paro, ronco de fondo, se escucha la voz Vamos No te la lleves, no te la lleves, firmame nomás Ah, por el otro día Ah, claro, acá la necesito, que venga todos y vayan firmando La otra dice, que el otro día sí, pero... La otra dice, que el otro día sí, pero... ¿Quién me desarmó esto? Acá Ah, estáONO Me extrañas, el gente Jajaja No, se deja bien, demasiado Lo que viene ahora son estos dos El fenómetro que tiene esto, ¿puede ser? Si vienen de ellos los vamos a firmar Si, si, que vayan a firmar los demás, que no se llevan el papel Llévatelo Chino La saca del estadio, Nico Y el ronco va, el ronco va bajando Si, hay que pedirle Se va, le pedí una al negro Si, tiene una Arco, arco, arco No, 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 no Ahora, en verdad Vamos, vamos No, vamos No, a menos No, no, o no ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a avanzar Vamos a volver arriba el basquito ¡Gracias! ¡Sagal y está yo, Julián! ¡Vamos! ¡Qué vergüenza! Se la tiene Sergio, boludo, pedísela Haceme el favor, Seba, estoy filmando, hermano Estoy filmando para vos ¡Vamos! Andá, buscá a la chino, por favor ¡Dios! ¡Bien! 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 Ahí viene mi asistente, un genio. Ahí viene mi asistente. Ahí viene mi asistente. El diluco es uno más bien rigoso, achicando el bolígrafo de la fusión. Bomba de diluca, alto. El diluco es uno más bien rigoso. Ahí viene mi asistente larga. Salen jugando la fusión. El diluco es uno más bien rigoso. El diluco es uno más bien rigoso. El diluco es uno más bien rigoso. Aquí deben sacar. ¡Gracias! 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 El primer plano de la estrella de este torneo Puliti Barra, miren Desorientado, no sabe ni para donde salir Pero es el emblema de esta competencia, el nombre 6-1, la realidad Está solo Dilucca Abre para su hermano Que desborda Y anota el séptimo buen gol de Sergi Dilucca ¡Vamos! 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 Un intento de la fusión, a ver Bomba al área Alto Julito Julito el pelado que entra con el balde y el cabecera nos volvemos aquí para el lateral el pasado en la fecha pasada los villanos le ganaron 8-4 Pizzeria Matutes que va a jugar ahora ante Cazuda Cazita le ganó a Despenza los avuces 3-2 la buen gusto goleó 8-4 a Pita Hacienda el relieve bajito venía a ganarle a Verdureriero de José 7-4 y Cazuda que jugará a continuación le viene a ganar precisamente a la fusión a esto que estamos viendo de naranja un golazo de ceba la picó y que va a jugar a la fumante